Ya se levantó de mano el 13, Vacavilla Special. Arrancan las competidoras. Precisamente mala la partida para Vacavilla Special. Tiene problemas si se queda en el último lugar. Viene Bright Echo a tomar el primer lugar. Ataca a Amber Lui, se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Lady Crown. En el cuarto intenta meterse Tiger Moon en la pelea. Luego viene apareciendo por la parte central de la cancha, Acadia Fleet, mientras que Vacavilla Special está en la última colocación. El 1, Bright Echo con Julian Cotton está en punta. La ventaja de dos cuerpos claros sobre Amber Lui y Lady Crown que pelean en el segundo lugar. En el cuarto viene apareciendo Tiger Moon. En el quinto, Acadia Fleet, mientras que Vacavilla Special sigue última. 21-13, el parcial para los primeros 400 metros. Bright Echo está en punta. Allá viene Amber Lui y también Lady Crown a tratar de comprometerle. En el cuarto, Tiger Moon un poco lejos cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate. Las dos favoritas vienen a decidir la prueba. El 2, Amber Lui a la punta. Ataca por fuera Lady Crown. Amber Lui por dentro. Lady Crown por la parte central de la cancha. Están peleando en el primer lugar. Se defiende Amber Lui. Lady Crown por la parte externa. Está el medio cuerpo. Sigue cosándola. Lady Crown contra Amber Lui. Domina Amber Lui. Aquí viene la raya. Ganó Amber Lui por dentro. Segundo Lady Crown. Tercero, Bright Echo. Cuarto para Acadia Fleet. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!